Bienvenidos queridos hermanos a este Camino de la Cruz, a ese acompañar a Jesús en este duro recorrido, en este duro trayecto. Seamos peregrinos con Jesús, llevemos la cruz con Él, acompañémosle en este Camino de la Cruz, en este Vía Crucis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, perdónanos por tantas cruces que te cargamos cada día. Perdónanos, Señor, por tanto peso que le echamos a esa cruz, que nos da la redención. Pero a veces nosotros no sabemos disfrutar, valorar, querer, aceptar. Primera estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimice al mundo. Jesús es sentenciado a muerte. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Hoy seguimos sentenciando a Jesús a muerte cada vez que no aceptamos, como el otro piensa, lo que el otro dice. Cada vez que nos fastidia tal persona, hemos incluso llegado a desearle la muerte a las personas. Estos deberían no existir, estos tales y estos tales. Nos hemos vuelto jueces y juzgamos creyendo que el otro no merece más. Jesús sigue hoy siendo sentenciado a muerte en el niño abortado, en el anciano despreciado, en la persona menospreciada, en la mujer golpeada. Hoy seguimos sentenciando a muerte al hermano. Supliquémosle al Señor para que nos ayude en este camino de la cruz. Segunda estación Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimice al mundo Jesús carga con la cruz Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre Qué fácil es ver al nazareno, al que lleva la cruz Qué fácil es ver al otro, llevando el peso de cada día Y nosotros, ¿estamos dispuestos a ayudar a Jesús o al contrario? A seguir echándole cargas Cargas al matrimonio Seguir recargando a los padres Seguir recargando al esposo Seguir soltando nuestras responsabilidades Hoy, también nosotros seguimos cargando a los demás Con la cruz de nuestros defectos Echándole la culpa a los demás Y no aceptando nuestras responsabilidades Supliquémosle al Señor Para que nos ayude a ser conscientes De esa cruz que debemos llevar nosotros cada día Y no recostar el peso de nuestros pecados Sobre los demás Pidámosle al Señor Que nos ayude a llevar la cruz Tercera estación Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimice al mundo Jesús cae por primera vez Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Señor, así como tú caíste por el peso de la cruz Nosotros caemos por el peso de la tentación Caemos por el peso de nuestra soberbia Por el peso de nuestro orgullo También nosotros caemos Señor Y nos aplastan nuestros defectos Ayúdanos a levantarnos Danos la mano Señor No queremos quedarnos ahí postrados Por el peso de esta cruz Que cada día nos quiere llevar al suelo Levántanos Señor Y haz que seamos conscientes Que cada día nuestro corazón Tiende hacia Dios Que cada día nuestro espíritu Busca las cosas de Dios No nos dejes caídos Señor Y si caemos Levántanos con tu misericordia Cuarta estación Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimice al mundo Jesús se encuentra Con la Santísima Virgen María Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre María Santísima Tú apareces en el camino Acompañando a tu hijo Cuántas mamitas Están acompañando a sus hijos Que van cargando la cruz De los vicios De los problemas De la enfermedad De las adversidades Y ahí están ustedes mamás Acompañando a sus hijos Llorando por ellos Consolándoles En ese peso de cada día Dios bendiga a esas mamitas Que saben estar ahí Que se entregan con generosidad Con amor Que entregan lo mejor de sí Por acompañar a sus hijos Señor bendice a nuestras madres Bendice a quienes nos acompañan En este camino de la cruz Quinta estación Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimice al mundo El Sirineo Ayuda a Jesús A llevar la cruz Alabada sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Realmente No es el Sirineo El que ayuda a Jesús Es Jesús Quien ayuda a la humanidad Es Jesús Quien carga nuestros pecados Es Jesús Quien lleva nuestras faltas Es Jesús Quien lleva nuestras culpas Queremos nosotros Entonces ser conscientes de ellos Y querer ayudar a Jesús Este Sirineo En principio se negó No quiso Pero después comprendió Que esa cruz No era la de su amigo Sino era la de la humanidad Era la de Él Y por eso quiso abrazar Hasta el final esa cruz Que también nosotros Como buenos sirineos Sepamos ir con Jesús No soltar nuestra cruz Ni mucho menos dejar Que Jesús la lleve Llevarla con Jesús Ser Sirineo también Del hermano El que lleva la pesada cruz De cada día Para que así entonces Nosotros Nos encaminemos Por la senda del bien Sexta estación Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Reinice al mundo La Verónica enjuga El rostro de Jesús Alabada sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Por el camino Señor Encontraste a esta mujer Que enjugó tu rostro Te secó el sudor El llanto Y la sangre También por el camino Pones en nuestro andar A personas maravillosas Que nos ayudan Que secan nuestro sudor Nos consuelan en el dolor Nos alivian en la pena Y son compañía de camino Gracias por tantas personas A nuestro alrededor Por la familia Gracias por quienes nos soportan Nos aguantan Gracias por quienes Enjugan nuestro rostro Nos limpian la mirada Para ver desde otra perspectiva Nos aclaran La visión Y podemos entonces Entender las cosas Gracias Señor Por tan buenos consejeros Gracias Señor Por tan buenos amigos Gracias Señor Por maravillosas personas Que pones a nuestro alrededor Para que juntos Caminemos Por la senda del bien Séptima estación Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimice al mundo Jesús cae por segunda vez Alabada sea la pasión Y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Tu Señor Has caído por segunda vez Y nosotros Por milésima vez Muchas veces hemos caído Y queremos cada día Levantarnos con más fuerza Señor Tu caes camino al Calvario Nosotros caemos Camino a la perdición Al orgullo A la soberbia misma Nosotros caemos En la avaricia Por eso Levántanos Señor No nos dejes caídos No nos dejes aplastados Por el más grande No nos dejes Señor Expuestos En el camino de la perdición Ayúdanos Y ya que has caído Señor Te levantaste Enséñanos a levantarnos Enséñanos a tomar la cruz Y a seguir En el camino contigo En el camino de la cruz Octava estación Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimice al mundo Jesús consuela A las mujeres de Jerusalén Alabada sea la pasión Y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Jesús da consuelo A las mujeres Hoy Señor Te suplicamos Que des consuelo A quienes Lloran A sus hijos A su esposo A su familia A sus seres queridos Asesinados Masacrados Olvidados Explotados Da consuelo Señor A quienes A quienes se compadecen Del dolor del otro A quienes sufren Por el dolor del otro A quienes Están lastimados Por la tristeza del otro A quienes les duele El dolor del otro El Señor es consuelo Para aquellos Que saben acompañar Que saben estar ahí Que el Señor Consuele a la familia Reunida Para solucionar un problema Que Dios consuele A la empresa Reunida Para el bienestar De sus empleados Que Dios consuele A la humanidad A la asociación A la agrupación A la sociedad A las personas Reunidas En pro Y en defensa De los demás Que Dios bendiga A quienes Cada día Se unen En la solidaridad Novena estación Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimice al mundo Jesús cae por tercera vez Alabada sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Otra caída Pero también Otra levantada Nosotros Señor Nos levantamos Tantas veces A veces preferimos Seguir ahí Tendidos en el pecado Cuantos han perdido La ilusión De levantarse Otra vez Ante un fracaso Económico Cuantos han perdido La ilusión De levantarse Otra vez Ante una caída Amorosa Sentimental Familiar Cuantos Han perdido La esperanza Creen que Ya no hay Una tercera Ya no vale Otra oportunidad Creen que Es mejor Quedarse ahí Que ya no se soporta Otro golpe Tú te levantaste Señor En esta tercera caída También levanta La humanidad Para que comprenda Que hay esperanza Que hay más oportunidades Que hay ilusión Que cuantas veces Nos caigamos Tantas otras Nos levantamos Seguimos el camino Porque tú Señor Nos das el consuelo Porque tú nos devuelves La esperanza Te pido Señor De manera muy especial Por aquellos que están En depresión Por aquellos que están En tristeza profunda Por una crisis Económica Sentimental Lo demás Por aquellos que están Pasando por dificultades Adversidades Levántalo Señor Y vuélvelos Por el camino contigo El camino de la cruz Décima estación Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimice al mundo Jesús es despojado De sus vestiduras Alabada sea la pasión Y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Cuantas veces Señor También nosotros Despojamos al hermano De la dignidad Cuantas veces Le rompemos Las vestiduras De la humildad De la sencillez Cuantas veces También nosotros Somos despojados De esta misma circunstancia Y situación Revístenos Señor Con tu gracia Pueden quitarnos Lo material Pero nunca nos quitarán Los valores Nunca nos quitarán La esperanza Nunca Señor Nos quitarán La fe Nos podrán arrancar La piel Pero nunca Señor Robarán la gracia Y el espíritu Que has puesto En nuestra vida Permítenos Señor Permítenos Tener siempre Los ojos puestos En ti En las cosas Que agradan a Dios En las cosas Que nos acercan A la santidad Nunca Señor Permitas Que nos roben La esperanza Décimo primera estación Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimice al mundo Jesús esclavado En la cruz Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su santísima madre El hecho mismo De la cruz Ya es Terrorífico El hecho mismo De los azotes La visión Del calvario Ya amedranta Y ahora Ser clavado En la cruz No me imagino Señor Ese dolor Tan agudo Que acarició Tu cuerpo Y tú Por infinito amor Te sigues entregando Y gritas al cielo Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Y allí Señor Recoges el clamor De toda la humanidad Cuando dice Dios mío ¿Por qué a mí? Ahí recoges el dolor De aquel paciente Impaciente Ahí recoges el dolor De aquel que sufre Esa dura Y cruel enfermedad Ahí recoges el dolor Y la agonía Del corazón Que siente Que se parte Mil pedazos Cuando sucede Algo doloroso Ahí Señor Clamas Y ahí Señor Estamos nosotros Contigo En la cruz Acompañándote En el dolor Danos fuerza Señor Cuando lleguen Los momentos difíciles Danos esperanza Señor Cuando lleguen Las adversidades Danos unción Cuando parezca Que no aguantamos más Decimosegunda estación Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimice al mundo Jesús muere En la cruz Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Es necesario morir Como también nosotros Debemos comprender Que es necesario Morir a todo aquello Que no nos permite Disfrutar de las cosas De Dios Quiero yo también Morir a mis caprichos Quiero yo también Morir A mis malas acciones A mis malos comentarios A mi murmuración A mi crítica Quiero yo también Morir al pecado Tu Señor Has muerto en la cruz Pero no Para ser derrotado En ella Al contrario Para vencer La misma muerte Y para darnos Vida y vida En abundancia Ayúdame a comprender Señor Que yo también Debo saber Ir muriendo A las cosas del mundo Y que también Debo comprender Que algún día Termina mi existencia Que yo no me asuste Por la muerte Que me asuste De morir Fuera de la gracia Pero que me prepare En este camino Hacia ti Para que cuando Llegue la muerte También a ti Te abrace En la muerte Décimo tercera estación Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimice al mundo Jesús es puesto En los brazos De su madre Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su santísima madre Otra vez tú Señora nuestra Recibiéndonos Un día con alegría Lo tomaste En tus brazos Y lo alzaste Al mundo Presentándolo Como el Hijo De Dios Como el Redentor Osana en el cielo Se escuchó El canto Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Y hoy Tus brazos Ahora se alzan Para recibir A tu Hijo muerto Sigue acompañando Señora nuestra Y recibiendo En tus brazos A tantos hombres Y mujeres Que mueren A este mundo Para que tú Los presentes Ante Dios Para que los presentes Ante el cielo Para que también Tú le des el consuelo A quienes lloran La muerte De su ser querido Abrazo De manera especial Aquellos que están Viviendo un duelo Y en esta situación Tan difícil Que estamos viviendo De pandemia Abrazo A quienes Han despedido A sus seres queridos Incluso con la tristeza De no poder Despedirse Pero que sea La Santísima Virgen María La que los abrace La que los lleve Ante su Hijo Jesús Y ella Que recibió a Jesús Descendido de la cruz Que también Nos reciba A nosotros Cuando termine Nuestra vida Y seamos presentados Ante el Padre Décimo cuarta estación Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimice al mundo Jesús Es puesto En el sepulcro Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Llega el momento Tan difícil Para nuestra humanidad Ser depositados En el sepulcro Pero cuantos No están ya Muertos en vida Cuantos no están En el sepulcro De los vicios De los placeres De las pasiones Desordenadas Cuantos no están Ya en el sepulcro Del egoísmo De la mentira De la infidelidad De la corrupción Hoy Señor Te suplicamos Que este sepulcro Sea vencido Que tu resurrección Nos llame Como tu llamaste A Lázaro Sal Lázaro Y Lázaro salió Del sepulcro Que tu Señor Venzas también Nuestros sepulcros Que tu nos saques Nos resucites Nos rescates Por tu infinito amor Sálvanos Señor Porque queremos Contigo Tener vida Y vida en abundancia Oremos Te suplicamos Señor Que al caminar contigo En este Vía crucis Tengamos la fuerza Necesaria Para vivirte En santidad Tengamos las fuerzas Necesarias Para mostrarte En amor En testimonio Gracias Señor Por acompañarnos Gracias por bendecirnos Gracias por llenarnos De tu amor Gracias por llenarnos De tu unción El Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Todopoderoso Música 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 Música